Bueno, quiero que escuchemos estas primeras palabras del príncipe, no hace ni una hora, que se han producido a las 12 y 7 aproximadamente, porque se ha retrasado, estaba lloviendo una semana espléndida de buen tiempo en Navarra y resulta que ha amanecido lloviendo en ese monasterio de San Salvador de Leire, con lo cual las ha pronunciado con un poquito de retraso. Quiero que las escuchéis y lo valoréis, porque el propio príncipe ha señalado la especial trascendencia de este primer discurso suyo, primeras palabras después del anuncio de la abdicación que hizo el rey el lunes. Vamos a verlo. De manera que las circunstancias llevan a que mis primeras palabras sean en esta querida tierra de Navarra, uno de los solares originarios de nuestra patria española. Permitidme entonces que respete el procedimiento parlamentario iniciado y me limite a reiterar públicamente mi empeño y convicción de dedicar todas mis fuerzas con esperanza, con ilusión, a la tarea apasionante de seguir sirviendo a los españoles, a nuestra querida España, una nación, una comunidad social y política unida, diversa, que hunde sus raíces en una historia milenaria. Ya veis la España diversa y unida, pero también al final de su discurso ha hecho una mención explícita a la futura, a la próxima inminente princesa de Diana, hoy princesa de Viana, que es Leonor. Vamos a ver cómo lo ha dicho. En ese futuro también tendrá su lugar la próxima princesa de Viana. Estoy seguro de que vuestra actitud valiente y laboriosa, esa actitud tan navarra y tan española, será decisiva para superar los obstáculos y alcanzar las metas de progreso y prosperidad que nos hemos fijado el conjunto de los hombres y mujeres de España. Bueno, ¿qué os parece? A ver, Carlos, Aupa Navarra, ¿no? Navarro. España, Monavarro. Monavarro empadrinado. No, hombre, a ver, el hecho de que comience hablando precisamente de la unidad de España, recordando la historia, recordando lo que formamos, recordando que es la nación más antigua de Europa, hombre, yo creo que es el comienzo de lo que tiene que empezar a ser esta historia, ¿no? El empezar a recordar por qué tenemos este sistema de monarquía parlamentaria, qué es lo que representa para todos, no para el que se quiera desligar, no, para todos, porque está votado, yo esta historia de que esto no está votado, miren, está metido en una constitución y está votado. Y además tenemos uno de los poquísimos sistemas en los cuales incluso se vota en el Parlamento la propia designación del rey. Es que en el resto, en prácticamente ningún país se vota. Es decir, es un trámite hereditario y se acabó, y no hay un acto legislativo. Entonces nosotros sí tenemos una democracia que a través de nuestros representantes lo vota. Lo va a votar el miércoles próximo en el Congreso, luego se va a votar el dictamen en el Senado. Y es un procedimiento de lectura única, pero es que esto pasa por un trámite de las Cortes, si no, no habría esa sucesión a la Corona. Es una monarquía parlamentaria en la que votan los que hemos elegido para estar ahí representándonos. O sea, que ahora mismo todos los votos que se sumen representan a esa mayoría de españoles que quieren que la monarquía continúe, porque ha dado muy buenos resultados. ¿Y qué significado le das a las palabras del príncipe? Estas primeras palabras. Estas primeras, por supuesto, la lectura que ha hecho Carlos es impecable. O sea, España es diversa, pero España tiene una historia común en la que, bueno, pues ha habido de todo, pero tenemos que seguir juntos porque así es un buen camino. Y luego ha recordado que él va a seguir trabajando, porque parece que el príncipe acaba de caer ahora del planeta Marte. No, no, el príncipe lleva 20 años o más trabajando ya por este país, formándose. Yo he escuchado ayer, por ejemplo, a Trinidad Jiménez unas palabras impresionantes e impecables de todos los viajes que ha hecho con el príncipe. Cómo se saben los temas, cómo está encima, cómo sabe perfectamente cuál es su momento y cuál es el momento del político. Entonces, bueno, pues que su gran baza es que va a seguir peleando por España. Pero hay una cuestión que a mí me ha parecido clave, porque evidentemente él mismo ha resaltado la trascendencia de estas primeras palabras. Y a mí me parece que este es servir a España, una España unida, primero, unida y diversa. Pero una España unida, que me parece clave, ¿no? En este momento en el que estamos. Cuando habla de unida y diversa, eso es, vamos, cualquiera que conozca un poco de ciencia política o de derecho constitucional sabe que el Estado Federal, dos grandes elementos de un Estado Federal o de... Y que sin duda puede llegar a ser, al final, uno de los grandes temas que él tenga que abordar y que deba solucionar, ¿no? Ese encaje territorial, por esa vía que puede ser federal o aumentando más el Estado de las autonomías. Te recuerdo que el rey reina, pero no gobierna. No, pero bueno, pero él se puede demostrar... Hombre, evidentemente, tiene que haber una voluntad política que sea la que decida, al final, la solución. Pero evidentemente, pues oye, sus manifestaciones en este momento, yo creo que vienen muy bien para decir, oiga, que es que yo... Pero te estás queriendo llevar el discurso del príncipe a que ha hecho un postulado en favor del federalismo. No, 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 pero bueno... Lo que me parece, me parece, de cien de abricción, que respeta la diversidad... Claro, y el derecho a hacer deporte y a respirar, sí, claro. Bueno, a mí, yo personalmente, no le doy demasiada significación a los contenidos concretos que estáis analizando, estando totalmente de acuerdo con la valoración que tú has hecho, Carlos... Pero se lo ha dado él, ¿eh? Se lo ha dado el propio príncipe, ha dicho que tienen un especial significado, hoy, estas palabras. Sí, lo que quería decir es que le doy más importancia al tono del discurso, al tono en el que lo ha pronunciado, en el día de hoy, que a lo que ha dicho. Con esto quiero decir que yo destacaría de lo que ha ocurrido en el día de hoy, de su discurso, la continuación de lo que está ocurriendo desde el lunes, cuando el rey anunció, cuando el presidente del gobierno anunció la abdicación del rey, y es la continuación en el clima de tranquilidad y normalidad. Y me ha parecido que el discurso de hoy y el tono, a mí me ha parecido importante, el tono del príncipe, hacía hincapié precisamente en eso, en la tranquilidad y en la normalidad. Sin entrar, no creo que fuera su intención, o esa es mi lectura, en ningún tipo de debate o idea especial que quisiera dar a su mensaje, en este caso sobre la unidad. Pero el concepto de España unida y diversa está permanentemente en todos los discursos de la monarquía. Ahora está en cuestión. En los discursos de la monarquía, con lo cual hay que dejar claro. Pero yo quiero recordaros que el príncipe, es que yo cuando lo he estado escuchando y veo que está subrayado en los medios de comunicación, ha dicho que el día de hoy que estas palabras tienen una significación especial. Y la significación especial, y acto seguido, habla de una España unida y diversa, en unas palabras que él mismo está calificando, que tienen una significación especial, porque se va a convertir en rey. Realmente me parece que es un punto importante en un discurso que está siendo histórico, una comparecencia histórica como la del rey que se va a producir ahora. A mí no me parece una intervención histórica. Yo creo que el príncipe espera a desplegar lo que creo que muchos españoles esperan, que es alguna novedad, algún cambio, no sé en qué sentido, más guiño, más forma, no lo sé, pero yo creo que es un discurso institucional, que ha querido subrayar, claro, porque era el primero. Lo primero que ha dicho es el respeto al procedimiento parlamentario iniciado. Siempre don Juan Carlos y también el príncipe han sido muy escrupulosos en estos. Ellos han hablado siempre, siempre, siempre de monarquía parlamentaria. Ellos no han hecho nunca alusión, aunque se sienten herederos, naturalmente, de la corona, pero ellos saben que son una monarquía parlamentaria. Por tanto, digamos, están sometidos, entre comillas, a la ley. Bueno, de hecho, es el propio rey el que la restauró, porque tenía los poderes que no le hacían ir a una monarquía parlamentaria. Incluso el debate con su padre es no la restauración de la monarquía, sino es una monarquía parlamentaria. Por tanto, en mi opinión, el hecho de que él subraye en primer punto de todos respeto el procedimiento parlamentario iniciado, para mí es, digamos, no la clave, es uno de los puntos del discurso. Lógicamente, como no, pues hace alusión a la unidad de España, a la diversidad de España. No es como no, Ricardo. Vamos a ver, él sabe perfectamente, porque tiene un equipo de comunicación lógicamente bueno, tiene un equipo de seguimiento político lógicamente muy bueno, y él sabe perfectamente cómo van a ser interpretadas estas primeras palabras. Sabe perfectamente que tiene todas las cámaras delante, sabe que lo que él marque como primer discurso va a ser la generación de expectativas que va a hacer sobre su reinado, y lo sabe perfectamente, y él no ha hecho una explicación protocolaria de yo estoy por debajo de la monarquía parlamentaria y a partir de aquí hago la seguidilla de todos los temas. No. Él ha puesto por delante uno y él sabe perfectamente que eso genera unas expectativas mediáticas y sabe perfectamente que en una democracia, y él vive en una democracia y es plenamente consciente, eso te genera luego posteriormente una exigencia de resultados. Entonces, él no va a tener una capacidad lógicamente legislativa porque no la tiene. Quien tiene eso es nuestro legislativo, es el Parlamento. Pero él sabe perfectamente que al poner la defensa de la unidad de España, de que no se ponga en duda nuestra unidad histórica, de que no se ponga en duda que somos una nación milenaria, que no se ponga en duda esa historia... Y la diversidad histórica, que hemos convivido así siendo diversos y que para eso no hace falta ningún cambio. Que esa ha sido la esencia de la historia de España porque España ha sido y es en este momento un país libre. Entonces, eso que tú lo pongas por delante, él sabe perfectamente que lo sitúa... Pero en ese discurso... Pero en ese discurso... Pero puestos... Para hacer un discurso histórico, para hacer un discurso histórico, no hace falta decir esto, porque sabemos todo lo de la unidad de España y de la diversidad de los pueblos y las géneres. Bueno, estaba en un monasterio clave en la reconquista que acaba con la unidad... O sea, que después comienza esa unidad de España. Pero puestos a destacar algún contenido... El debate de los españoles no tiene por qué entrar en eso el príncipe, por supuesto, futuro rey, pero el debate de los españoles en este momento, no hay más que salir ahí a la esquina, pues eso, o sea, la unidad de España está claro que sí, está claro que sí, pero hay un... Bueno, ahí hay un debate. Entonces, yo creo que el príncipe lógicamente se limita a las generales de Dalí, pero ya para mí no es el discurso que yo creo que... Obre, evidentemente, el discurso regio será el día 18 si se confirma el calendario. Pero ese será importante para mí. ¿Quieres decir algo más de este discurso del príncipe? Puesto a destacar alguna de las frases de lo que hemos oído, sin embargo, destacaría voluntad de servicio, de servicio a España, etcétera. Él ha querido reiterar su papel de voluntad de servicio, para mí, mucho más que todo lo demás que estáis señalando. Vamos a ver este periodo inédito que estamos viviendo de la historia de España, de esta abdicación y los trámites parlamentarios, que para eso es una monarquía parlamentaria, que se están produciendo. Saben ustedes que ayer, se lo decíamos al principio, ayer el gobierno aprobó ese proyecto de ley orgánica de abdicación del rey en su hijo, el heredero de la corona, don Felipe, que será Felipe VI. Vamos a ver cuáles son los plazos y cuáles son los trámites y qué es lo que va a pasar. Una vez aprobada ayer en el Consejo de Ministros Extraordinario, la ley de abdicación seguirá el siguiente proceso. El próximo 11 de junio llegará al Congreso de los Diputados y lo hará con el sí del PP, del PSOE, de UPyD, de un diputado de Coalición Canaria, de UPN y de Foro de Asturias. Solo con el apoyo anunciado del Partido Popular y del PSOE, 303 escaños, tiene el respaldo necesario. Por tanto, hay una mayoría también sólida, una mayoría amplia en el Congreso de los Diputados a favor de esa permanencia. Será rechazada por Izquierda Plural que presentará una enmienda a la totalidad. Y todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieren ejercer su legítimo derecho a decidir cómo queremos gobernarnos, a reclamar juntos un referéndum. Esquerra, Venegá, Compromís y Jeroa Bay también la rechazan porque exigen que antes se plantee un referéndum. Los siete diputados de Amayur abandonarán el Pleno durante la votación. PNV se abstendrá igual que lo hace Ciu, pero la ley orgánica saldría de la Cámara Baja con un amplio apoyo de más de 20 millones de votos frente a 2,6 millones que lo rechazan. Después de la aprobación de la ley en el Congreso se envía al Senado donde la previsión inicial es que se apruebe el 17 de junio. Después se publicará en el Boletín Oficial del Estado y de forma automática Felipe se convertirá en rey aunque no ejercerá funciones de jefe de Estado hasta que no preste juramento. Su proclamación como Felipe VI se produciría a partir del 18 de junio. Bueno, pues estas son las claves de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir con la proclamación del futuro rey de España de Felipe VI. Vosotros, porque esta mañana yo he escuchado incluso a constitucionalistas tener dudas y mantener dudas sobre cuándo se convierte en rey y si cuando pasa el trámite la proclamación por las Cortes Generales o en el momento en que entra en el BOE la abdicación de la ley orgánica de abdicación del rey. Y lo que está establecido aunque haya estas dudas es que el rey es rey desde que abdica a su padre y se publica en el BOE y solamente ejerce como jefe de Estado a partir de ser proclamado por las Cortes. ¿Vosotros estáis de acuerdo con este trámite que está establecido así? ¿Pensáis que esto es así? ¿O como piensan algunos constitucionalistas que no es? Me parece insólito sinceramente porque incluso en tiempos no deseables en finales del franquismo y tal aquello de las previsiones sucesorias que se decían tanto es que se cumplieron lo tenían bastante previsto yo no sé si es por un deseo del rey que me parece muy elogiable de mantener en secreto su decisión muy elogiable desde luego.